Se desahogó Se desahogó Estoy harto ya de todos estos amigos falsos Pues tu crees que Macetas me contó Yo ni lo creía con la carta esa Si no es porque me pago a leerla Si, pero Macetas, le dije que me dejara terminar de leer la baila Que vas a salir todavía Con toda esa baila que se dijo Está escrito, mira, mira, mira Dice, la jefatura de la policía Informa que ha seleccionado un grupo De policía Que en ese grupo no está tú Entre los que se encuentran El Joe y Macetas Para viajar con todos los gastos pagos A Disney Y el negrito El negrito come coco Que no tiene derecho a montarse en un avión Y a conocer pastodola Es que está en las cajitas de harina El negrito Entonces Cada policía va a viajar con su pareja Mayra La jefatura Que va contigo porque ella te aprieta el avión Sí, sí, informó que Sí, sí, porque ella es la que me aprieta Que me va a poner el cinturón porque yo no sé Entonces, esto solo se hace con los policías Que se han portado bien Y yo me porto mal Pa, 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 pa El general DIPRE, el señor Juan Ramón Gómez Díaz Y el empresario Víctor Méndez Que ya le pidieron Exactamente Al jefe de la policía Que ya le pidieron ¿Formal? No. Qu hed Tebe